¿Qué es el viaje de San José de la Mariquina y Islán? este capítulo es presentado por la empresa Transantin es un viaje de Valdivia a Santiago con detenciones en la ciudad de San José de la Mariquina y Islán son los únicos intermedios este bus después sigue rumbo a Santiago de forma directa en parte del vídeo también van a ver pedacitos del Camino a Niebla para que le echen un ojo al mapa el viaje partió mucho antes, en la tarde de ese día con una sesión de fotos que le hice a este bus por tema de trabajo además del sitio donde se guardan los buses, también fuimos a Niebla la foto de la portada es en el camino entre Niebla y Valdivia que es una zona bellísima porque el camino va junto al río Calle Calle se ven unos barcos, algunas micros, hay mucha vegetación y es precioso, en realidad todo Valdivia es lindo pero si van a Niebla van a disfrutar mucho en algún otro momento espero poder mostrarles más en detalle ese paseo en cuanto a estas unidades, Transantin incorporó estos nuevos buses para la ruta Santiago Valdivia y han tenido una muy buena acogida por parte de los pasajeros, son unidades muy cómodas tienen 43 asientos Salón Cama, el Salón Cama arriba en el segundo piso y abajo en el primer piso con 31 y 12 asientos respectivamente la butaca tiene puertos USB, posavasos, además la nueva generación de Marco Polo trae un gel de memoria con distintas mejoras para hacer un viaje más agradable estos buses por ahora sólo están asignados a esta ruta Santiago Valdivia en sus distintos horarios y ocasionalmente se les puede ver también en otras rutas Santiago Futrono, Santiago Caragüe, entre otras la empresa en este último tiempo ha ampliado mucho sus frecuencias su número de salida digamos en esta ruta y salen varios buses cada noche aunque eso lo vamos a ir viendo con más detalle un poco más adelante los servicios también incluyen cortinas de separación de privacidad digamos de asientos además de la clásica frazada y la almohada, junto con el snack que vamos a ir viendo después después de hacer las fotos de la sesión que estábamos haciendo y de grabar algunas cosas volví al sitio donde se guardan los buses, compartí con algunas tripulaciones y me quedé ahí hasta que nos tocó salir, el bus de nosotros salió esa noche con horario de 22.15 horas antes de entrar al terminal pude hacer una breve entrevista a la tripulación del bus eso se lo mostré en otro vídeo, se lo voy a dejar igual con un link abajo como ven el bus ya va entrando a la zona de los andenes del terminal algo bueno de Transantin, lo que comentábamos es que han incorporado muchos horarios en Valdivia antes generalmente eran tres horarios nocturnos y con la llegada de estos nuevos buses además de otras mejoras que se han ido haciendo en la empresa hay algunos días en que salen entre 6 a 7 buses en la noche, van saliendo llenos la gente afortunadamente por lo que me han comentado ha recibido bien el servicio se ha consolidado harto por el tipo de bus que se ofrece, por la calidad del servicio bueno todos estos buses son salón cama completo en los dos pisos, primer piso y segundo piso dentro del itinerario este bus pasa solamente por San José de Llamar y por Langa ya no hay otras detenciones, no pasa por TNUCO como la mayoría de las empresas el tener un servicio directo también hace que la gente lo prefiera más y la gente como que ya sabe esto me fui a la cabina del bus acompañando la tripulación hasta Lanco siempre es agradable compartir, conocer sus historias, poder rescatarlas también a lo mejor después convertir alguna anécdota en un cuento, una novela siempre me ha gustado escribir, por eso también hago libros, gracias a Dios es lo que me da el sustento junto con otros trabajos independientes que hago, es todo un privilegio poder atesorar historias conocerlas también, recrearlas y escribirlas, tal como lo es también compartir estos viajes la verdad soy una persona muy feliz de poder hacer estas cosas esto que ven acá es San José de Llamar y Quina, que tiene como principal foco productivo a la industria forestal la celulosa, la comuna tiene unos 20.000 habitantes el aeropuerto de Valdivia que se llama Pichoy, está de hecho entre San José de Llamar y Valdivia en la ruta, la gente puede salir del aeropuerto y tomar el bus en la misma ruta como dato útil, aunque obviamente por ser de noche, no lo vimos en San José de Llamar y Quina, los pasajes se pueden comprar en esta agencia la cual está en calle Mariquina, casa número 1633, entre avenida Colón y Barra Saran el paradero está en la calle, frente a este negocio y es la detención que tienen los buses en esta ciudad digamos, en San José de Llamar y Quina salíamos a las 23.05 horas la otra atención sería en la ciudad de Lanco, en el límite de la región de los ríos porque ya después uno cruza el límite regional hacia la Ucanía y el bus ya no para más de Lanco no les pude mostrar mucho por ser de noche pero en otros vídeos les he mostrado algo de esa ciudad para que lo puedan conocer que tiene zonas lindas a pesar de que no es tan turística en Lanco, el bus se detiene en avenida Yungay con Valparaíso ya después de la parada de Lanco, me fui a mi asiento y me dispuse para dormir porque igual estaba cansado, fue un día bastante ajetreado esto es la ficha del bus, como por si es que les falta algún dato o quieren conocer un poco más el bus es un New G7, la nueva generación de Marco Polo, chasis Scania, año 2020 la empresa tiene seis de estos buses trabajando en la ruta Santiago Valdivia cuatro son celestes, iguales al bus de este viaje y dos son amarillo con verde y chasis Volvo, que fueron los primeros New G7 que compró la empresa esta ficha es presentada por el libro Corte de Cinta y también el libro Los Héroes del Tiempo ambos escritos por mí, solo los vendo yo y como dice el dicho también si te gusta lo que hago, amarás mis libros esa tarde 19 de diciembre Transantin tenía seis horarios nocturnos en las fotos pueden ver los buses que correspondían a las 19.15, 20.15 que pasan por Temuco, 21.15, 22.15, 23.15 y 23.59 que son directos tienen un par de paradas pero no van a Temuco, siguen también no le tengo fotos pero hay un bus diurno veraniego a las 9.45 rumbo a Temuco y Santiago acá ya voy despertando después de un largo sueño, fue bien reponedor eso es lo bueno de estos asientos, se descansa re bien, el servicio tiene las cortinas de privacidad la almohada, la fazada, lo que les había mostrado antes, ahí tiene mi celular conectado al puerto USB junto con un anuncio del fanpage de Transantin con los horarios, los nuevos buses igual ahora en estas fechas ponen servicios extra en algunos días, entonces es mejor que revisen siempre los horarios en el sitio web www.transantin.cl, es más fácil, a lo mejor van a pillar otros horarios que no van a aparecer en este vídeo, nosotros por ahora vamos en la zona de hospital cerca de Paine y como ven ya había amanecido, había amanecido hace rato, de hecho yo dormí harto como les decía, en los viajes siempre vayan con el cinturón de seguridad pero todavía hay gente que no se los pone que es por fiada y bueno también eso lo fiscalizan a veces y la gente paga multas por no ponerse cinturón, yo creo que es cosa de cuidarse, de ser responsable si usted va a viajar póngase el cinturón por favor, esto es el baño del bus, como para quienes no conocen en el baño del new G7, tiene algunas mejoras chicas pero sigue como la misma línea de los buses Marco Polo digamos del G7, aquí de la generación anterior, recuerden que los baños de bus son solo para orinar por si acaso, si ustedes tienen alguna otra necesidad pueden decirle a los asistentes no solo en Transantin, digamos en todas las empresas, porque los baños de bus son solo para orinar esto es el snack que se da en Transantin, un jugo y unas galletas, me fui justo en la cabina para poder conversar con la tripulación, seguir la conversa de la noche, varias tallas, anécdotas el tránsito estaba expedito, hacía harto calor, bueno, como todos estos días de verano en Santiago y en la zona central ha hecho bastante calor, sobre todo en estos últimos años, como que cada vez hace más calor en Santiago, y el bus venía lleno, contento por eso, la verdad es que como les decía, la gente igual la ha recibido bien el servicio con esto ya empezamos a despedir el viaje, estamos dentro del terminal sur, en la estación central cerca de Metro Universidad de Santiago, buscando uno de los andenes de llegada donde digamos se puede estacionar el bus espero que hayan disfrutado mucho de este viaje, agradecer por supuesto a la empresa por la invitación, a Juan, a Oscar, a Aarón, la tripulación, les recomiendo de verdad que vean también la entrevista agradecerles por la acogida, por la buena onda, ojalá que les toque viajar a ustedes, digamos como auditores en alguno de estos buses, son cómodos, están ricos, están aprobados, están aprobados espero que Dios los cuide también, que los bendiga, muchas gracias por su sintonía y buena onda poder leerme con mis libros, con el sitio web, por supuesto también seguir el canal, suscribirse, comentar, compartir para ver más viajes, más buses, más transporte, cosas de turismo, etcétera así que espero que disfruten recorriendo Chile conmigo, un abrazo gigante, que estén muy muy bien y que tengan una bonita semana también, bonito verano, chau, cuídense chau, cuídense